Hoy estamos terminando este techo de manto asfáltico en calidad premium plus Vamos a hacer un recorrido rápido y explicar todo lo que hemos hecho Estamos terminando todos los detalles ya Es en un duplex que hemos subido bastantes videos desde el inicio Desde que estaba en cero, desde que estábamos desmontando la casa prefabricada que tenía antes Tenía un piso antiguo, un piso de ladrillo pastelero Entonces hemos sacado todo ese ladrillo pastelero Ahora está quedando así Ahora está quedando así, es un techo doble agua Para una caída para el lado izquierdo, otra caída para el lado derecho Para que tenga una pendiente, un 10% de caída En los extremos tiene su canaleta, es una canaleta escondida Donde pues no se ve como su nombre lo dice Y el perímetro, le hemos dejado una hilera de ladrillo pastelero Para que por afuera se vea igual hasta mejor que material noble Se ve muy bonito, vamos a ver por ejemplo como se ve por afuera Ahí está, ahí está, ya se está terminando de pintar también Y pues está quedando súper bonito, súper bonito Entonces en un, este es el último piso, ¿no? Este es el último piso Y este es por el otro lado, por acá También está quedando así Por acá igual tiene su ladrillo pastelero Y en el debajo del ladrillo pastelero está una tapa de fibra cemento Todo este, todo este techo va termosellado Debajo de este techo va el tablero fenólico de 15 milímetros Bien, tablero fenólico de 15 milímetros Y esto pues va termosellado con este balón de gas que vemos acá Va quemado, entonces va bien fijo Y antes del manto también va lo que es el bitumen El bitumen se le pasa dos manos para que, para que pegue bien Bien También tenemos este tanque Este tanque es un tanque elevado Porque se tenía que subir un poco más la altura Para que haya presión de agua Y se ha hecho su plataforma Su plataforma independiente de acero laminado en caliente Este es un tanque pues grandecito No se ha hecho nuevas conexiones Y acá ya estamos terminando de colocarle el ladrillo pastelero A la entrada de la escalera En el siguiente video vamos a mostrar Los interiores del segundo nivel del duplex Y del primer nivel ¡Gracias!